¿Qué es el sistema en el que para tener una oportunidad de competir por un cargo académico se requiera pagar un timbre profesional? Ahora, consideren que cada vez que se presenta un grupo considerable de personas interesadas en este cargo, la suma recaudada se multiplica exponencialmente. Esta práctica, que se está volviendo cada vez más común, no solo plantea interrogantes sobre la equidad y la moralidad en la educación, sino que también genera una cantidad significativa de dinero a expensas de quienes buscan avanzar en sus carreras académicas. Mucho de este dinero se lo lleva a la caja profesional. En este video vamos a hablar de la inmoralidad de cobrar un timbre profesional para participar en concursos académicos. La educación es un derecho fundamental y un pilar crucial en el desarrollo de la sociedad. La búsqueda de conocimientos y la mejora de habilidades deben ser accesibles para todos, sin importar su origen económico. Sin embargo, en muchas ocasiones, vemos cómo se imponen obstáculos económicos que dificultan el acceso a oportunidades académicas. Uno de estos obstáculos que ha generado controversia en los últimos tiempos es la práctica de cobrar un timbre profesional para poder presentarse a un concurso de una facultad. Esta práctica, además de cuestionable, plantea serias interrogantes sobre la equidad y la moralidad en el ámbito educativo. La educación como derecho universal. La educación es ampliamente reconocida como un derecho humano fundamental. La Declaración Mazónica Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 26 que la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Este principio se basa en la premisa de que la educación es esencial para el pleno desarrollo de un individuo y su capacidad para participar activamente en la sociedad. El concurso académico y el timbre profesional. Los concursos académicos son una forma importante de evaluar y reconocer el talento y el mérito de los estudiantes. Sin embargo, en algunos lugares se ha introducido la exigencia de pagar un timbre profesional como requisito para poder participar en estos concursos. Este timbre, que a menudo representa una tarifa significativa, se presenta como una especie de derecho de admisión a la competencia. La inmoralidad de la exigencia de un pago adicional. La exigencia de un pago adicional para participar en un concurso académico plantea serios problemas éticos y morales. En primer lugar, contradice el principio de que la educación debe ser accesible para todos, independientemente de su situación financiera. Al imponer una tarifa para participar en un concurso académico, se excluye automáticamente a aquellos que no pueden pagarla, lo que va en contra del espíritu de igualdad de oportunidades. Además, esta práctica socava a la meritocracia, que debería ser el fundamento de la educación superior. En lugar de evaluar a los estudiantes en función de sus habilidades y méritos académicos, se está evaluando su capacidad para pagar una tarifa. Esto puede llevar a un sistema injusto en el que los estudiantes más talentosos no puedan acceder a oportunidades académicas, simplemente porque no tienen los recursos económicos necesarios. Alternativas para promover la equidad en la educación. En lugar de imponer tarifas adicionales, las instituciones académicas deberían buscar formas de promover la equidad y el acceso a la educación. Esto podría incluir la búsqueda de financiamiento externo para cubrir los costos administrativos de los concursos académicos o la creación de becas específicas para ayudar a aquellos que enfrentan dificultades económicas. También es fundamental fomentar la transparencia en la gestión de los recursos financieros en las instituciones educativas. Algo que no ocurre en Uruguay porque la universidad dice tener autonomía y bajo el pretexto de la autonomía no da cuenta de nada de lo que hace con el dinero. Los estudiantes y la sociedad en general deberían tener acceso a información clara sobre cómo se utilizan entonces todos los fondos recaudados. Cobrar dos veces por algo que ya se ha adquirido es no solo inmoral, sino también injusto y un ejemplo de cómo se pueden crear barreras económicas adicionales para quienes buscan continuar su educación o competir en concursos académicos. La obtención de un título académico ya implica una inversión significativa de tiempo, esfuerzo y recursos financieros. Los estudiantes dedican años a su educación superior y en muchos casos se incurren en costos considerables como matrículas, libros y otros gastos relacionados con la educación. Por ejemplo, en mi facultad yo tenía que alquilar los libros porque la facultad tenía un libro o dos para 500 estudiantes. Entonces tenía que ir a la esquina de la facultad, alquilar el libro, sacarle fotocopia y después devolverlo en tiempo, no pasarme de la fecha, porque si no también tenía una multa. Por lo tanto entonces, una vez que se ha logrado obtener su título, cobrarles una tarifa adicional a los profesionales para participar en concursos académicos parece injusto y absolutamente excesivo. Esta práctica puede desalentar a muchos profesionales talentosos y con experiencia a participar en concursos académicos que podrían enriquecer su desarrollo académico y profesional. También puede generar una percepción negativa sobre la institución educativa que impone tales tarifas, ya que puede ser percibida como más preocupada por la recaudación de fondos que por promover el mérito académico y la igualdad de oportunidades. En lugar de cobrar tarifas adicionales a personas que ya han invertido en su educación, las instituciones académicas deberían buscar maneras de reconocer y valorar la inversión previa a los estudiantes y ofrecer oportunidades justas y accesibles para todos. La educación debe ser un motor de igualdad y movilidad social, y cobrar tarifas innecesarias va en contra de este objetivo fundamental. La situación se vuelve aún más problemática cuando un profesional se ve obligado a pagar múltiples tarifas para participar en varios concursos académicos, a pesar de que ya posee un título. Esto no solo representa una carga financiera adicional para el profesional, sino que también socava el propósito de los concursos académicos, que deberían estar diseñados para evaluar y reconocer el mérito académico y las habilidades, en lugar de convertirse en una fuente de ingresos para las instituciones. La imposición de tarifas repetidas para participar en concursos puede disuadir a profesionales talentosos de buscar oportunidades de desarrollo académico y profesional, limitando su crecimiento y su contribución al campo en cuestión. Además, puede ser percibido como un obstáculo que desincentiva la participación activa en la comunidad académica y la búsqueda continua de la excelencia. Bueno, y por último, quería hablarle también de los costos ocultos y adicionales en la participación en concursos académicos. Además de las tarifas de timbre profesional, hay una serie de gastos ocultos y adicionales que los estudiantes y profesionales pueden enfrentar al participar en concursos académicos. Estos costos pueden acumularse significativamente, convirtiendo lo que debería ser una oportunidad para demostrar su mérito académico en una carga financiera adicional. Fotocopias y materiales de estudio. En muchos concursos académicos se requiere que los participantes presenten documentos impresos, como resúmenes de investigación, proyectos académicos o informes. Esto puede implicar gastos considerables en fotocopias y materiales de estudio adicionales, dependiendo de la cantidad de copias necesarias y la longitud de los documentos. Estos costos pueden aumentar significativamente. Presentaciones y evaluaciones en persona. Algunos concursos académicos requieren que los participantes se presenten en persona para realizar presentaciones o evaluaciones. Esto puede implicar gastos de transporte, alojamiento y alimentación, especialmente si el concurso se lleva a cabo en una ubicación distante de la residencia de los participantes. Por ejemplo, la antigua facultad de veterinaria donde yo estudié fue vendida y ahora se creó una nueva que todas las personas aplauden, pero básicamente son unos galpones de chapa. La antigua facultad de veterinaria fue toda traída e íntegra de Francia, todas las partes, y es un edificio de primera, nada que ver con estos galpones que andás a ver lo que van a llegar a durar. Bueno, los costos de viaje y estadía, habíamos dicho, pueden ser prohibitivos para aquellos con recursos financieros limitados. Cuotas de inscripción múltiple, como se mencionó anteriormente, la imposición de tarifas repetidas para la participación en varios concursos académicos, puede ser una carga financiera adicional para los profesionales. Esto incluye no solo los timbres profesionales, sino también las cuotas de inscripción adicionales para cada concurso en el que se desee participar. Otro punto que también debería mencionarse es el tiempo que lleva a estudiar cierta materia, porque uno tiene que repasar la materia, estudiarla, y todo eso es un montón de tiempo, de días que uno no puede trabajar entonces para presentar un concurso. Y otro punto, no menos importante, son los concursos arreglados, que como sabemos aquí en Uruguay, no somos corruptos, somos hipercorruptos, y por lo tanto, esa es una clara posibilidad, y mucha gente puede estar incluso invirtiendo tiempo, dinero, y ni siquiera quedar en un cargo, porque el concurso simplemente está arreglado. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video, si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compartanlo, y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.